Al entrar y por la suerte de aquella canción, que no voy a brindar a mi boca Al entrar y por la suerte de aquella canción, que no voy a brindar a mi boca Al que puede decir gloria a Dios, un poquito más fuerte al que puede decir a ver Que espere el pecador mi Señor Que me crea a tus pies por amor Quiere darte hoy a su quedato, quiere darte la entrada a su anzón Quiere darte hoy a su quedato, quiere darte la entrada a su anzón al entrar y por la suerte de aquella canción, que no voy a brindar a su anzón Azul ¿Dónde está mi Señor? Escucha, 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 escucha Jerusalén Qué bonita es Calles de oro, banderista Chantanetui, Jerusalén Qué bonita es Calles de oro, banderista Escucha, escucha Por esta calle voy caminando Calles de oro, banderista Que estás y la grita un poquito más fuerte Que gozo Jerusalén Qué bonita es Calles de oro, banderista Por esta calle voy caminando Calles de oro, banderista Por esta calle voy caminando Calles de oro, banderista Un poquito más fuerte Alguien puede decir amén Chantanetui, ¿no? David cubirare o una parte de la Biblia cubir cuando David expresó esa palabra Chatabashubir, alma mía le chera de bendice a Jehová su Dios, escucha y no olvide ninguno de sus beneficios, coche una parte chiquita impacta, él es el que te sacó de ahí Algo me impactó, decía nuestro hermano Miguel Me impactó lo que decía de él Chutir tiempo, cuando estamos en la espera de nuestra bendición, pasas por momentos difíciles Cuando caguas algo en la vida hermano Chataba, cuando caguas algo en la vida Pasan procesos Pastor, iglesia, Chitaba Pastor Muchas veces Chitaba, a veces los ministros, los cielos nos ofendan, nos van a ofender, nos van a criticar A mi personal, he recibido crítica Y nos critican Quizás me está viendo por momentos y le digo ¿Por qué cobran mucho que el grupo que hace poco? Y no portาก, y con transformative Quizás nos ayudan modification Diferentes Dimensiones Fijales Pč Chucho Quedat Chucho Quedat refill A A cirka Fijales Go to God. Yo no os dejaré huérfanos Sino yo estoy contigo hasta el fin del mundo Correlo con el Espíritu Santo Que la pastora en los momentos difíciles que ha hecho irán Que tal cierra un momento sus ojos ahí donde tú estás Para que paga un momento Que la pastora en los momentos difíciles que ha hecho irán Sigue el Espíritu Santo, Iglesia, Chetamá Ministros, Pastores Que la pastora en los momentos difíciles que ha hecho irán Que la pastora en los momentos difíciles que ha hecho irán Que la pastora en los momentos difíciles que ha hecho irán Que la pastora en los momentos difíciles que ha hecho irán Que la pastora en los momentos difíciles que ha hecho irán Que la pastora en los momentos difíciles que ha hecho irán ¡Suscríbete! 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 es un pecho que llena Dios mas, 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 mas para que llena Dios se conviene con amosarrados les años para que llena la libertad se conviene con amosarrados les años mas me matices me matices mas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Espíritu Zalto Y ename, y ename ¡Faz! 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 Y ename, i ename ¡Grito, grita ¡Grito, grita! Y ename, y ename ¡Grito, grita! Ya te va, te va, te va, te va, te va, te va Eso es, eso es tu duda Eso es, eso es tu duda Cuando la encamada, yo la reencontraba Eso es, eso es tu duda Eso es Eso es, eso es tu duda Eso es Un minuto más, un minuto más, un minuto más Un minuto más, un minuto más Esa es, espirituja, eso es Eso es, espirituja, eso es Esa 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 es, espirituja, eso es